salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta para qué sirve la margarita recordemos que en medicina tradicional la margarita se utiliza para purificar la sangre para estimular el metabolismo el apetito y como remedio para el estómago y el hígado también es particularmente efectiva en los desequilibrios de la piel es importante destacar la estrecha relación entre la margarita y el cuidado de la piel esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto